A ver, quítate. ¿A lo ves? Sí, háblale. Bandita, no se dejen de engañar. Desde este lado tenemos tiburón, que dicen que es bacalao. ¿Y de aquel lado sí es bacalao? Así cortado. Este lado es tiburón y este sí es bacalao. No compren lo que no es. Nos vemos, bandita.